¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Edición Mediodía. Día jueves, día de intenso calor en toda la provincia y se asoman unos chaparrones. Vamos a ver todos los detalles del reporte del tiempo. Por lo pronto, sí, una jornada muy calurosa como lo viene sucediendo ya hace dos semanas. La recomendación es, bueno, protegerse del sol, tomar mucha agua y estar en sus casas, ¿por qué no? Mirando Edición Mediodía hasta las 14. Sí, tenemos mucha información hasta las 14, como lo dice Gilda, una hora completita con todo lo que ha pasado en las últimas horas. Vamos con adelanto de temas y esta información que en un ratito nada más estaremos desarrollando. Tiene que ver con el pago para los tabacaleros porque mañana se paga el 50% restante correspondiente a la Caja Verde. Y también estaremos hablando de Tokio, tricampeón de la Liga Provincial. Anoche le volvió a ganar a Tirica, cerró la serie por 2 a 1. Y es el primer equipo en la historia del básquet promocionero que gana tres torneos consecutivos. Tenemos más títulos para compartir, nacionales e internacionales. Falleció Carmen Lapacó, integrante fundadora de Madres de Plaza de Mayo. La defensora de derechos humanos falleció este miércoles a los 93 años en su domicilio por causas naturales. Lapacó participó también de la gestación del Centro de Estudios Legales y Sociales, integró Memoria Abierta y en el 2012 fue declarada personalidad destacada de los derechos humanos por la legislatura porteña. Líderes islámicos piden reconocer a Jerusalén Este como capital palestina. Los gobernantes además desestimaron el rol de Estados Unidos en el proceso de paz de Medio Oriente, luego de haber reconocido a Jerusalén como capital de Israel. Mascherano se iría a jugar a China. El mediocampista de 33 años tendría acordada su incorporación al Javey Fortun, ya que el Barcelona aceptó su salida según el diario Catarán Sport. El jugador de la selección argentina compartiría equipo con su compatriota Ezequiel Lavesi. Lo anticipábamos al comienzo del noticiero y la información más importante de la jornada en el panorama productivo tiene que ver con el depósito. A partir de mañana en las cuentas de 14.500 productores tabacaleros de el 50% restante de la Caja Verde. Estamos hablando de 364 millones de pesos. Se va a abonar a todos los productores tabacaleros de la provincia el saldo que queda de Caja Verde que se abonó en tres etapas. Una primera etapa de un peso 70 como anticipo en el mes de octubre que fue aportado con fondos de la provincia de Misiones en forma de anticipo. Después se aportaron el saldo hasta 10.50 en el mes de noviembre y ahora se está completando con un promedio de 10 pesos con 57 por cada kilogramo para los 14.500 productores abarcando producción de burley y criolio misionero. El monto que va a estar depositado en caja de ahorro que cobran por ventanilla que son muy pocos pero cobran por ventanilla y los planes agrupados va también a estar disponible en los cajeros. Va a ser en total de 364 millones 360 mil 265 pesos. Es un monto muy importante para los productores tabacaleros que era algo que estaban esperando. Así que estamos con, por supuesto, la satisfacción de la tarea cumplida con los productores de tabaco de la provincia de Misiones. Como siempre, antes de fin de año se está pagando Caja Verde. Ahora se hizo en tres etapas por las propias necesidades de los productores pero finalmente podemos decir que llegamos a concretar este pago. Reiteramos entonces el precio promedio por el kilo 10 pesos con 57 y para más de 15.000 kilos 9 pesos con 29 centavos por kilo. Cambiamos de tema y hablamos de estas fiestas. Estamos a poco de celebrar la Navidad. Y en este sentido desde Salud Pública se lanzó una campaña de concientización en cuanto al uso de la pirotecnia. Lanzamos una campaña sobre la prevención de las quemaduras en esta época de fin de año que suelen ser un poquitito más frecuentes teniendo en cuenta que las festividades navideñas hacen que la gente utilice un poquito más de pirotecnia. Así que me pareció oportuno el momento ya que se acercan ya las fiestas de Navidad de poder comunicar a la población nuestra preocupación y alertarlos sobre el uso responsable de pirotecnia en mancomunión con algunos intendentes que incluso ya han tenido algunas ordenanzas en este sentido. Hay un compromiso del Ministerio de Salud Pública en toda la provincia en hacer una prevención de los accidentes o las lesiones por quemaduras, por pirotecnia y desde hace 7 años venimos realizando esta campaña de prevención. No hemos logrado todavía poder decir que estamos a cero de lesiones por pirotecnia si hemos tenido un acmeo, si hemos tenido años que hemos tenido más lesionados como en el año 2015 para el 2016 donde hubo 21 casos en el año 2014 para el 2015 hubo 11 y en el 2016 para el 2017 hubo 15 lesionados. Tratar de que haya un uso discrecional de la pirotecnia sobre todo en los adultos y para que no estén acompañados por los niños en la circunstancia en que van a hacer deflagar cualquier tipo de pirotecnia aún así hemos tenido muchos lesionados. Independiente, campeón de la Copa Sudamericana de Fútbol un gran título que ha cosechado el conjunto rojo después de 7 años vuelve a levantar un certamen internacional y suma su décimo séptima copa en el historial en completo, digamos. Un independiente que comenzaba perdiendo el partido, recordemos en la ida había sido 1 a 0, 2 a 1 digo bien, en favor del conjunto rojo. Paqueta conseguía el primer tanto del partido a los 30 minutos y a los 39 y a llegar el penal para el rojo que barco con mucha soltura y muchísima personalidad. El chico de 18 años conseguía cruzar el remate el arquero para un lado, la pelota al otro, al fondo de la red y el gol. Y esta gran jugada de Emanuel Gigliotti que se reivindica totalmente después de su paso por boca que había quedado condenado prácticamente y el pitazo final para que el rojo se vuelva a consagrar campeón en un certamen internacional con Martín Benítez y el chico Breitenbruch entre las filas del conjunto rojo y presten atención ahora va a aparecer por ejemplo una casaca verde una camiseta verde que van a ver por ahí levantada es la camiseta de la picada Martín Benítez Martín Benítez con la camiseta de la picada Él la reconoció Sí, ahí está la camiseta de la picada Sí, grande, la picada Martín Benítez, gran protagonista Emanuel Breitenbruch el chico de Alem teniendo algunos minutos pero bueno, dos misioneros campeones con Independiente de la Comunidad Americana Y ganó, se consiguió el pase clasificando para la Libertadores Sí, totalmente, ha conseguido bueno, y también va a tener chance el rojo de jugar dos copas más la Suruga Bank y bueno, la Recopa Sudamericana con el gremio así que el rojo hasta podría llegar a estas 19 copas internacionales y lógicamente la va a ver Bueno, vamos al Facebook Noticiero 12 Edición Mediodía así es como nos encuentran y aquí está publicada recién nada más la etapa del tiempo que vos me preguntabas Matías y si vienen lluvias bueno, dice más nuboso e inestable sigue caluroso una débil lluvia en el norte pero vamos a tener algo de lloviznas muy escasas y luego un calor sofocante según Jack y Nandy el domingo sí tendremos fuertes tormentas vespertinas así que bueno hay que estar atentos pero bueno básicamente a tomar mucha agua el Cristo Redentor vestido de rojo vestido de rojo claro que sí uno de los memes que estaban circulando por las redes sociales queríamos compartirlo antes de ir a la pausa una pausa que nos anticipa fiestas y un festejo de este viernes claro Posadas celebra las fiestas mañana viernes 20.30 bajo el lema Posadas celebra las fiestas se realizará un festival artístico en la Plaza 9 de Julio de la Ciudad Capital se van a estar presentando Mario Pereira compañía de Tango y los hermanos Brites con ellos nos vamos a una primera pausa roja de Ñanga Pirín y un noviembre de hace mucho se estrujó contra mis dientes y sangró un peño recuerdo de mi tiempo como mí yo era chico todavía muricito cabezudo que aprendió cofra cooperativa frigorífica Leandro N. Alem limitada visítenos en el sector gastronómico de la fiesta nacional de la navidad del 8 al 10 y del 15 al 17 de diciembre en Leandro N. Alem sabores al paso y disfrute de nuestras exquisitas sugerencias gourmet ¿Cuál es tu momento duro duro no? Telequino vacante 18 millones de pesos más un viaje a Dubái una camioneta cero kilómetro tres autos cero kilómetro y una casa y si en esta fiesta te toca a vos Telequino 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 Volve a soñar con jugar en primera ser una artista famosa o correr en Fórmula 1 lo demás se hace realidad con nuestros préstamos simula el tuyo en macro.com.ar barra préstamos y solicitalo a nuestra amplia red con más de 470 sucursales Macro tu banco cerca siempre Segundo bloque de información en edición mediodía y tenemos que hablar del Ipliq y el cambio de mando porque el escribiano Héctor Rojas de CUT ha asumido la presidencia del Instituto Provincial de Loterías y Casinos fue en una asamblea tras aceptar la renuncia del expresidente Héctor Valero Torres La idea es trabajar sobre todo sobre la premisa que me dio el gobernador que es la de administrar los fondos de esta sociedad del Estado optimizar para que la mayor cantidad de los recursos vayan a las clases más necesitadas de los misioneros así que en ese sentido vamos a concentrar para poder lograr esto lo haremos a través de de mi parte con con mucha transparencia para que todos tengan acceso a los actos y a la gestión y a los números del Ipliq pero bueno muy contento y muy honrado sobre todo por la confianza del gobernador en encomendarme la administración de de esta sociedad justamente en el marco de la austeridad iremos revisando cómo son cuáles son los programas actualmente que están vigentes en el Ipliq ver los costos las estructuras de costo que cada uno de esos tiene y y veremos la manera que se pueda optimizar en algunos casos son programas que realmente llegan a la gente y y veremos veremos analizaremos caso por caso cómo es y sobre todo estructura de costo y si podemos achicar eso seguramente lo iremos haciendo en realidad los objetivos a corto plazo sería básicamente poder tener una estructura ordenada en términos de manejo de los recursos y concentrado a la mayor recaudación en pos del destino que tienen previsto los estatutos del Ipliq y manejarlo como le dije con austeridad y y y yendo paso a paso seguimos hablando del calor es uno de los temas recurrentes y con el calor llegan las ganas de las personas de refrescarse por supuesto en misiones hay muchos balnearios cascadas ríos arroyos pero que pasa cuando la gente hace uso de este recurso natural sin la precaución correspondiente bueno suceden tragedias que terminan lamentándose familias enteras por eso desde la policía de misiones se realiza un importante operativo en distintas playas y balnearios de la provincia y el calor en misiones se hace sentir y a veces el aire acondicionado no parece ser la solución miles de misioneros buscan dar batalla al calor con pelopinchos piletas y en muchos casos balnearios la policía de misiones brindó una serie de recomendaciones para que la estadía no se convierta en una emergencia o tragedia creo que una responsabilidad personal de cada uno principalmente si son mayores de edad que tengan en cuenta a veces creemos que tenemos condiciones para ingresar a un lugar no habilitado pero sugerimos y le aconsejamos que concurran a los lugares donde están los guardavidas hay presencia policial donde cualquier tipo de eventualidad que surja en el agua que fuera ajena a las condiciones de ellos que el policía le pueda responder el guardavidas que esté atento en el lugar conocer la zona de baño su profundidad la temperatura del agua las corrientes oleajes y remolinos no bañarse solo aunque sea un buen nadador puede que surjan imprevistos o problemas en el agua si estás acompañado siempre puedes recibir ayuda mojarse antes de entrar en el agua el cuerpo debe acostumbrarse progresivamente a la temperatura del agua vigilar de cerca a los niños pequeños no conocen en el peligro y además hace falta muy poca agua para que se ahoguen si hay alguien en peligro pide ayuda avisar al socorrista si no hay nadie mejor preparado que tú no realices el rescate sin pensar analiza los medios y posibilidades antes de actuar si eres tú el que está en peligro conserva la calma pide ayuda rápidamente si estás relajado es más fácil flotar todo el tiempo tenemos los efectivos policiales 20 como dijo el comisario 20 efectivos distribuidos en distintos sectores pero principalmente nuestro objetivo es la playa del brete que es donde más concurran las personas y donde más posibilidades que ocurran hechos también delictivos entonces debemos evitar eso los policías tenemos este compromiso y que vengan las familias que quieran venir que vamos a estar presentes y vamos a garantizar esa seguridad que como debe ser a toda la ciudadanía posadeña y con el calor como le veíamos también han llegado los mosquitos y los chaparrones de verano son un problema si se quiere para que este vector se propague es por eso que aquí vamos a ver algunos consejos para este verano y tratar de entre todos luchar con los mosquitos y cualquier enfermedad que ellos traigan el grumo en misiones es tropical sin estación seca por lo cual es la provincia más húmeda del país siendo el ambiente adecuado para la proliferación de diversas enfermedades causadas por el mosquito principal vector del virus del dengue malaria fiebre amarilla chikungunya zika entre otros nosotros sabemos que por cómo se comporta internacionalmente en este momento las enfermedades nosotros tenemos alrededor dengue chika chikungunya tenemos el riesgo de fibra amarilla tenemos el riesgo de encefalitis de san luis tenemos el riesgo de mayaro hay una cantidad de enfermedades que son transmitidas por el aire que nosotros tenemos que tener en cuenta con la llegada del verano y las repentinas lluvias en los últimos tiempos la provincia intensifica los programas de control del dengue en el descacharrado y desmalezamiento la concientización y la comunicación permanente de las actividades que tiene que realizar un ciudadano en su casa por lo tanto lo importante es la prevención en el trabajo casa por casa del descacharrizado en cuanto a cómo se ha comportado la temporada en principio nosotros de los 3700 casos que tuvimos entre el 2015 y el 2016 ahora bajamos a 327 sospechosos y de los cuales 4 han sido confirmados o sea que en todo este tiempo hemos tenido 2 en la última parte del 2016 2017 o sea que hay 4 que están siendo confirmados con respecto a los otros eventos que están siendo vigilados tanto Yica como Chikungunya hasta ahora han sido todos los casos descartados ante numerosos casos sale a la luz la vacuna denominada Dengvaxia aprobada por la Organización Mundial de la Salud y la Administración Nacional de Medicamentos Alimentos y Tecnología Médica ANMAT tiene una eficacia del 60% que aumenta considerablemente si el paciente fue expuesto con anterioridad al virus desde la provincia están trabajando junto a Nación y abogan porque llegue lo antes posible en lo mejor de los casos va a ser una herramienta en realidad podría llegar a ser en potencial una ayuda en determinado momento no en las condiciones que está hasta ahora digamos y tenemos que saber todos que en principio hay una autorización al ingreso más adelante de un lote que todavía no están definidas muchas cosas ni a quién va a ir dirigido ni en qué lugares ¿cierto? y en general se sabe que tiene que ser en lugares donde son endémicos hay medidas básicas para poder combatir la proliferación del mosquito mantener los patios limpios evitar la acumulación de agua usar mosquiteros en lo posible y también protegerse con repelente a uno mismo y a los más chicos pero a todos en general lo importante es poder estar alertas porque fue un año con muy poco frío y eso repercutió negativamente por supuesto en el nacimiento de las larvas en este caso del dengue vamos a cambiar de tema y una historia que tiene como protagonista a Blanca ella tiene 74 años y se recibió de operadora turística territorial lo hizo junto a otros 23 jóvenes recibieron ya sus diplomas y esto sucedió en Cerro Corá en el marco del programa de que va a vivir mi pueblo en el marco del programa de que va a vivir mi pueblo organizado por la comuna de Cerro Corá la UNAM y la agencia para el desarrollo económico de misiones ADEMI 24 operadores turísticos territoriales recibieron sus diplomas y desde ahora podrán albergar a los visitantes que lleguen a Cerro Corá donde también se presentaron los circuitos de senderos turísticos que esa comunidad comenzó a promocionar para atraer a los turistas con este plan que del gobierno que es de desarrollo del territorio entonces la gente ha visto que el turismo es una cosa muy importante entonces estamos en eso vinieron a hacer cursos y nosotros nos preparamos para ser operadores turísticos allí dato distintivo lo marcó Norma Blanks una mujer de 74 años que marcó el camino a los jóvenes y también se capacitó para dar un mejor servicio a los viajeros que lleguen a su amada ciudad de Cerro Corá usted ha estudiado ahora para ser operadora turística también ¿se emociona? sí con el mismo entusiasmo Norma nos llevó a recorrer la primera de las viviendas de la localidad donde vivió y vive la familia Blanche un pedazo de historia de la inmigración y relatos de la vida de cada uno de ellos que confluían en aquel viejo ramos generales centro de encuentro y desarrollo de esa región la primera parte de la casa acá que es la que está con la puerta al almacén dice arriba 25 de mayo de 1910 y después la última parte por donde entraron recién la hizo la terminó en el 1915 hoy con el reverdecer de su pueblo ella tomó el compromiso mediante el ejemplo que si sus jóvenes se capacitan hay futuro en su tierra sin tener que abandonarla ¿y qué siento después de muchos años que este lugar tome vida nuevamente? hay una hermosura una hermosura estamos en eso tratando de que el pueblo vuelva a hacer algo Tokio tricampeón de la liga provincial de básquetbol un logro que es el primero que consigue este club japonés le ganó anoche en el dorado a Tirica y cerró la serie por dos años Tokio se consagró campeón del torneo clausura de la liga provincial de básquetbol al vencer anoche por 65 a 52 a Tirica en el dorado y selló la serie 2 a 1 a su favor el elenco japonés es el primer equipo de la historia de la competencia en lograr el tricampeonato en el inicio el local se muestró fuerte y con gran efectividad en tiros de cancha metió un parcial de 14-4 en la primera parte del segmento pero de a poco la historia se emparejó porque la figura de Ziganda y Flaming el elenco rojo tomó fuerza y se acercó en el marcador 21-19 terminó el primer cuarto en el segundo segmento fue otro partido porque Tokio avasalló a su rival encontró variantes en cada ataque y defendió duro para dejar sin opciones al ferino 21-7 ganaron los posadeños esa parte para irse al descanso 40-28 arriba en la segunda mitad el encuentro se friccionó porque Tokio le dio el protagonismo a Tirika que no lo supo aprovechar se apuró en casi todos los ataques y equivocó las vías más allá de que encontraba en paredes y rojas la manera de anotar Hofbauer manejó los tiempos en la visita que comenzó a usar el reloj la desesperación del rival y las variantes en el banco para cerrar el partido y así quedarse con el título el tercero de manera consecutiva ¡Felicitaciones para él y para toda la gente de Tokio! Felicitaciones que disfruten de este campeonato una información más antes de ir a la pausa tiene que ver con el tráfico fronterizo es muy intenso previa a la fiesta fíjense las imágenes de la gente haciendo la fila ¿no? para cruzar en este caso es esperando ingresar al tren internacional y estamos hablando justamente de unas fiestas de fin de año y un movimiento que se incrementa día a día tanto en el tren como en vehículos propios o en el transporte internacional de ómnibus 3 o 4 horas de cola hacia la gente para poder cruzar a Paraguay por el puente Roque González de Santa Cruz no le importa el calor y es por eso que también las recomendaciones a aquellos es que tomen agua y que coman frutas en las horas de espera porque hay riesgo serio de deshidratarse estamos hablando de una demora de 3 o 4 horas llega incluso hasta el arroyo Saimán la fila otro factor que no incide en el cruce es el intenso calor lo decíamos hasta 40 grados sensación térmica entonces recordemos que el pasado fin de semana largo el tránsito total del paso fronterizo fue de 32.130 personas es decir casi 33.000 personas el 8 de diciembre el 9 de diciembre y escuchen bien este número el 9 de diciembre sábado 9 fueron 49.070 es decir casi 50.000 personas y el 10 de diciembre 30.000 personas otras 30.000 esos fueron datos dados por la dirección nacional de migraciones hoy es jueves y ya se encuentran los estudios de canal 2 el doctor Miguel Antonio Romero para responder las consultas jurídicas así que a los fanáticos del doc quédense que en un ratito nos vamos a la pausa después el pronóstico y ahí el doctor Romero premoldeados posadas SRL somos una empresa líder en la fabricación de premoldeados de hormigón nuestra trayectoria y productos nos avalan únicos fabricantes de losas huecas y viguetas pretensadas y ahora también bloques de hormigón estructurales Ruta Provincial 213 número 6411 posadas ¿Cuál es tu momento duermo? La Universidad de la Cuenca del Plata abre la inscripción a todas sus carreras para el año 2018 Conocer nuestra amplia oferta académica en www.ucp.edu.ar Inscribite ahora y aprovechá de un 50% de descuento en la matrícula hasta el 31 de diciembre del 2017 Universidad de la Cuenca del Plata Estudiar Cambia tu vida Todos tus deseos están en Cetrogar Heladera No Frost Whirlpool de 352 litros a tan solo 16.999 pesos de contado o aprovecha ahora 12 y llévatela en puertas fijas de 1730 con 64 Vení a Cetrogar MG Automotores 0 kilómetros usados consignaciones gestoría del automotor primeros en Rentacar en la zona centro Avenida Sarmiento 1230 Obera Misiones Alcance Sociedad Anónima sigue haciendo posible el sueño de la casa propia Julián Alviso de Puerto Libertad adjudicado en la cuota 12 y no paga más Alcance Sociedad Anónima casas autos planes de ahorro oficina en Obera Avenida Sarmiento 689 con Alcance siempre llegas el mundo cambió y estamos cambiando con él con una imagen más simple más actual porque cuando te querés renovar no te para la historia y con el mismo gran sabor y calidad de siempre porque cuando algo te hace bien no te para nada Cepita del Valle que siga creciendo lo bueno hemos entregado en este tiempo más títulos que en los últimos 30 años y me parece poco todavía 12 años que estuvimos esperando pero llegamos al final de recibir este papel de una chacrita para la familia va a ser una alegría muy grande no solamente estas familias que son más de 100 las que reciben títulos y permisos de ocupación las enterares de familias por el tema del agua están felices todos los misioneros y misioneras hoy están felices el agua está importante mucho para la familia para las criaturas para los ancianos y esto es lo que hicieron una gran cosa para todos nosotros tercer bloque de información y es el momento de saber cómo va a estar el tiempo dale presentamos todos los detalles en el reporte Uniformes Pisani líder en uniformes colegiales uniformes de trabajo empresariales indumentarias deportiva somos la casa más grande de uniformes del nordeste tenemos el mejor precio porque somos fabricantes estamos en Barrufaldi 2272 casi Uruguay también buscanos en Facebook la casa del repuesto refrigeración más de 40 años al servicio de la refrigeración envíos al interior contra reembolso Córdoba 2458 Posadas Hoy jueves tendremos cielos mayormente nubosos en el sur y centro y parcialmente en el norte soplarán vientos leves a moderados del norte rotando brevemente al oeste al mediodía para soplar al sudoeste durante la tarde estará inestable pero sólo la zona norte tendrá lloviznas cerca del mediodía aumentarán las temperaturas mínimas a 24 grados en zona sur a 23 grados en el centro y a 22 en el norte las temperaturas máximas se mantendrán en 36 grados en zona sur y centro y descenderán a 32 grados en la zona norte mañana mañana viernes el viento volverá a soplar al noreste muy leve a la mañana para volver a rotar al sueste la tarde bastará para intensificar la ola de calor que quedará con temperaturas nocturnas cálidas mínimas entre 22 y 25 grados y temperaturas diurnas que alcanzarán 39 grados en la zona sur 38 en la zona centro y 34 en el norte estará algo inestable a la mañana en la zona sur con lluvias débiles y aisladas y lluvias en la zona norte que ayudarán a elevar transitoriamente la humedad y por consiguiente la sensación térmica superará los 42 grados en la zona sur y alcanzará 41 grados en zona centro para la siesta durante la tarde la nubosidad estará disminuyendo con una noche de cielos despejados el sábado amanecerá soleado en zona sur y centro y la inestabilidad persistirá solo en la madrugada de la zona norte con lloviznas cortas y aisladas soplarán brisas del este y norte para una mañana cálida calurosa con mínimas de 25 grados en la zona sur 28 grados en la zona centro y 23 grados en el norte la tarde estará mayormente soleada en el sur y parcialmente en el norte y las temperaturas alcanzarán 37 grados de máxima en zona sur y centro y 34 grados en el norte las perspectivas para el domingo indican un desmejoramiento vespertino con brisas que rotarán del noroeste al sudeste estará caluroso a la mañana y con nubosidad en aumento las temperaturas mínimas del domingo aumentarán a 28 grados en la zona sur bajarán a 24 grados en el centro y se mantendrán en 23 en el norte alguna lluvia corta iniciará el mal tiempo en la zona sur cerca del mediodía del domingo y fuertes tormentas llegarán para la siesta a la zona sur y centro con un breve pero intenso chaparrón vespertino en la zona sur lluvias cortas en la zona centro y luego de la medianoche del domingo al lunes en el norte y lo decíamos hoy es jueves y nos visita el doctor Miguel Antonio Romero doctor ¿cómo le va? ¿cómo anda? ¿qué tal? buen día chicos ¿qué tal? ¿qué tal señora? buen día señor ¿cómo están ustedes? ¿qué tal? bueno doctor comenzamos con las consultas si le parece y la primera dice así ¿qué puedo hacer si el padre de mi hijo murió y no lo reconoció? él tenía una pensión sí ¿qué tal? mira amiga el tema es el siguiente el reconocimiento de un hijo algo importante ¿lo cierto? y todavía puede hacerlo ¿entendés? independientemente que el padre haya fallecido se puede hacer se puede hacer a través de un juicio o filiación acordate que la tecnología viene a nuestra ayuda se puede hacer un cotejo de ADN entonces se le puede hacer cotejo o bien al cuerpo del fallecido o bien a algún pariente cercano ¿entendés? entonces siempre hay posibilidades ahora yo te pregunto ¿cuál es la finalidad de todo esto? que si vos me decís él tiene una pensión la pensión ya dejó de tenerla lo cierto al momento del fallecimiento ahora si es por darle el apellido a ese chico ¿entendés? para que sea reconocido bueno con fin lo hable pero hay que ver si económicamente a vos también te sirve porque me parece que esa es la finalidad que vos estás persiguiendo el chico tenga un apellido para ayudarlo económicamente entonces de hacer si se puede hacer hay los métodos necesarios ahora tenés que evaluar vos si financieramente económicamente te conviene hacer esa erogación ¿entendés? por los resultados que vas a tener pero hacerlo puedo hacerlo tranquilamente otra consulta doctor dice así mi vecino hizo una cuneta de punta a punta en mi terreno porque dice que el agua de la lluvia corre hacia su patio yo le dije muchas veces que no escabe de mi lado pero no me hace caso ¿qué puedo hacer? ¿y vos qué hacías mientras hacías de la cuneta en tu casa? escuchame acá mirá acá hay una cuestión una cuestión de buena vecindad los dos tienen verdades a media ¿sí? vos no tenés que permitir que el agua que entra en tu terreno pase al terreno del vecino independientemente de esto el vecino no tiene por qué agarrar una pala y empezar a acabar en tu propiedad ¿no es cierto? entonces acá lo dotan están en lo cierto y los dos están en errado si fuera una propiedad grande yo te digo que el curso natural de las aguas no puede ser desviado ¿sí? hay que dejar que corra pero como ustedes son vecinos seguramente viven en un bar lo que te conviene mira hace un buen muro medianero y el agua que cae en tu propiedad hace los canales necesarios para que desemboque adelante ¿sí? entonces no le va a molestar más al vecino te vas a evitar ese problema y segundo no dejes que cualquiera venga a tu casa y agarre una pala y te haga un pozo ¿entendés? ¿qué tengo que hacer? lo primero que tienes que hacer es no dejar que entren en tu casa y después ¿qué vas a hacer vos? ¿sí? pero soluciona ahí amigo haz el muro y se va a terminar tu problema bueno doctor otra consulta dice me presenté a trabajar a mi empresa a trabajar y me dijeron que estaba despedido y que pase la otra semana a cobrar mi liquidación ¿puede ser así nomás que me echen? no escúchame no existe el despido verbal ¿sí? acá si a vos te despiden tiene que ser por escrito por escrito ¿por qué? porque en el telegrama que se te envíe va a decir las causales porque se te despide o va a decir que se te despide sin causales en base a eso ¿qué vamos a tener? ¿cómo se te va a liquidar tu indemnización final? ¿lo es cierto? entonces no es así no verbalmente no funciona chicos no funciona así vos lo que tenés que hacer ahora si no te dejan entrar al lugar de trabajo manda un telegrama laboral aclara mi situación laboral atento yo me presenté no me dejaron entrar en qué situación me encuentro bajo crecimiento considerarme yo despedido sin justa causa ¿sí? pero no verbalmente siempre por escrito así que anda busca un abogado asesorate manda ese telegrama explica bien que vos estás dispuesto a trabajar y vas a ver que se va a solucionar pero verbalmente nada ¿sí? otra consulta doctor dice así tengo exclusión de hogar ¿dónde puedo pasar la navidad? en mi casa ¿no? y papá Noel encuentra los chicos se portaron bien ¿no es cierto? en tu casa evidentemente si vas ¿entendés? aunque vaya vestido papá Noel vas a terminar en el calabozo porque vos tenés una exclusión de hogar ¿entendés? y no tiene nada que ver con la fiesta ¿entendés? sino que tiene que ver con ciertas conductas sociales que uno tiene dentro de su de su familia ¿entendés? la navidad también es un premio ¿no es cierto? que uno lo va amasando lo va acuñando a lo largo del año ¿dónde vas a pasar la navidad? bueno en el mejor lugar posible ¿entendés? pero en este momento hay una situación de por medio una situación seria por eso vos estás excluido de tu hogar ¿entendés? sea verdad sea mentira lo que se alega ¿entendés? son situaciones de conflicto hay que resolverlo primero resolver eso ¿eh? y después preocuparte por la navidad porque si vos te acercas a tu casa papá nobel te va a regalar un par de esposas y vas a pasar un 24 muy amargado así que como puede hermano bueno doctor Romero siguiente consulta dice sacó un crédito en uno financiero local nunca me descontaron y fui transcurriendo unos meses y ya no estaban más en el lugar ahora me llamaron de un estudio jurídico de Buenos Aires no niego la duda que tengo dígame qué hago me reclaman 20 cuotas sí 20 cuotas mirá la plata te la dieron la deuda está ahora lo que yo te digo es que atento te está reclamando un estudio de Buenos Aires ¿qué quiere decir eso? que no tiene jurisdicción acá en la provincia de Misiones ¿sí? esto es un reclamo administrativo no es judicial todavía nadie te va a embargar nadie no hay una intimación fehaciente todavía ¿entendés? es administrativo es conciliatorio ahora mi mi consejo es que cuando hace asesorate a un abogado y esperá que si verdaderamente son ejecutables todavía esta cuota porque hay que ver el tiempo que transcurrió ¿no es cierto? si todavía tienen poder para ser ejecutables habla con un abogado a ver si son válidas todavía pero esperá que el reclamo te lo hagan judicialmente y te lo haga un estudio jurídico de acá de la ciudad de Posada ¿no es cierto? porque si no allá te van a decir usted debe y tiene que pagar y por ahí no es así o por ahí a media ¿me explico? uno por miedo sale y sale corriendo y va a pagar a pagar directamente también es una solución pero mi recomendación espera que un estudio jurídico de acá en Posada te intime y ahí anda a hablar directamente acá en Posada de Buenos Aires no así no verbal no otra consulta doctor dice así estoy separada hace 7 años ya y mi casa está a nombre de mi ex marido y mío ¿cómo puedo hacer para pasar solo a mi nombre ya que jamás pagó nada solo yo pago las cuentas soy Elisa sí mira Elisa el matrimonio es una sociedad una comunidad ¿no es cierto? y hay una presunción de que los socios trabajan en iguales condiciones y hacen los mismos aportes ¿entendés? vos cuidas la casa yo busco la gallina ¿se entiende? es una sociedad si la sociedad no funciona ¿qué pasa? se disuelve 7 años evidentemente funcionó entonces va a ser muy difícil probar de quién puso más que el otro porque es una cuestión que no está documentada ¿entendés? la convivencia de pareja no está documentada no se puede vivir así ¿entendés? es una cuestión de buena fe una cuestión de amor ¿entendés? respecto entre las parejas en principio ahora lo que vos querés no lo vas a poder hacer ¿entendés? porque es ganancial con el nuevo régimen podés tener la opción de que se acumula o no pero esa opción no la usaste así que sigue siendo el ganancial habla con tu con tu pareja ¿entendés? si él se quiere divorciar mirá hacer este planteo ¿entendés? por ahí de la buena él te dice tenés razón mirá en razón de los años que vos aportaste yo no hice nada te corresponde más pero si no lamentablemente va a tener que ser 50 y 50 no hay otro camino amiga bueno doc siguiente consulta dice así quería saber mi hermana tuvo un accidente en el cual falleció el marido hace dos años y todavía no le dieron ni ayuda ni ayuda seguramente un accidente de tránsito lo más común estaban las dos parejas mirá acordate se va a cumplir dos años no dejes que prescriba que prescriba acordate busca un abogado si hiciste el reclamo administrativo ya y no prosperó ya tendés que estar iniciando el reclamo judicial para que esto se congele y la ayuda si está todo presentado y todo en orden va a llegar no te da problema muchas veces un juicio tarda tarda pero llega es una tarea pesada penosa es un proceso largo pero generalmente cuando se hace largo así es porque hay cuestiones muy serias involucradas hay una persona fallecida por medio y está tu hermana que tiene problemas médicos entonces te das cuenta que es una situación que no se va a resolver de la noche a la mañana quédate tranquilo busca siempre el asesoramiento de un abogado y vas a ver que no vas a tener problema y a tu hermana se le va a dar la ayuda que necesita no te das problema última consulta doctor dice así un colectivo dio marcha atrás en la calle y colisionó mi auto su seguro no me quiere reconocer porque el chofer declaró que fui yo el que chocó ¿qué hago? sí mirá primero me diga la posición policial segundo generalmente el seguro te va a decir que el cliente no tuvo la culpa más siendo un colectivero ¿viste? tercero iniciar la acción ilegal directamente ¿me explico? iniciar poner todos los testigos que vos puedas porque vos podés probarlo por testigo y algo importante vos vas a tener que poner aparte un perito mecánico que haga la interpretación de los daños de los vehículos un perito accidentológico que explique la mecánica de ese siniestro ¿entendés? y de ahí va a saltar o va a salir a la luz ¿quién fue el culpable? ¿entendés? por las marcas dejadas por el impacto ¿entendés? una ciencia que lo manejan los peritos y por eso son especialistas y por eso se lo invitan a este tipo de proceso si vos no tuviste la culpa quedate tranquilo que se va a demostrar ¿entendés? en el peor de los casos va a ser una culpa concurrente ¿sí? pero no vas a terminar pagando todos los gastos vos ¿entendés? pero el seguro no te agarramos porque el seguro siempre especula con esto así que inicia la acción ilegal incluso se puede llegar un arreglo antes de la sentencia así que no te da problema pero inicia la acción si no no vas a poder reclamar nada bueno doctor muchas gracias como siempre muchas gracias a ustedes chicos y bueno señoras y señores que tengan muy buenas tardes dentro de lo posible porque parece que se está nublando parece que se está nublando pero sigue el calor sigue el calor sigue el calor claro que sí bueno Matías ¿nos vamos a una pausa? vamos a la pausa vamos sin un retiro volvemos con la tercera de nuestras pausas y ya volvemos paulemos Tenía Muximundo y llévate tus regalos de navidad aprovecha hasta 18 cuotas sin interés en productos seleccionados de aires acondicionados TVs, celulares, consolas y mucho más con tu crédito Muximundo Muximundo parte de tu mundo tenés segundos y un solo número 44444444 Medisur emergencias y urgencias médicas Empresa habilitada por la Superintendencia de Servicios de Salud y el Colegio Médico de Misiones Línea gratuita 0800444 5300 Optica Spinelli te ofrece más de 30 marcas diferentes especialistas en visión infantil trabajamos con todas las obras sociales www.opticaspinelli.com Optica Spinelli Colón 2071 Posadas La Casa del Repuesto Refrigeración Más de 40 años al servicio al servicio de la refrigeración Envíos al interior contra reembolso Córdoba 2458 Posadas Kelser Maderas Herrajes para muebles y obras www.kelsermaderas.com Envíos al interior Visítenos en Avenida Cocomarola de Cabildo a una cuadra de Ruta 12 Para estas fiestas todos tus deseos están en Cetrogar Smart TV Noblex de 43 pulgadas a tan solo 9999 pesos de contado o aprovecha ahora 18 y llévatelo en cuenta fijas de 687.65 Vení a Cetrogar La Mejor Pirotecnia Autorizadas por El Renar La Encontrás En El Gavilán Ventas por Menor y Mayor Con Importantes Descuentos El Gavilán Avenida Uruguay Esquina Barrufaldi Posadas Esto no es solo una publicidad Es la vida Personas compartiendo momentos Porque los buenos momentos quedan en nuestras vidas y a veces manchan nuestra ropa Disfrutemos Compartamos Vivamos manchados de vida Ala limpia tu ropa en el primer lavado porque los buenos momentos manchan La revolución de las compras por internet llegó a Misiones Comprasmisiones punto com punto ar Desarrollado por Misiones Online Cuarto bloque de información en edición de hoy día poquito más de 10 minutos nos separan del final del programa y tenemos que meternos en deporte nuevamente hablamos del motocross porque el fin de semana finalizó la temporada de esta disciplina o mejor dicho va a finalizar la temporada de esta disciplina cuando se corran a la décima y última fecha del campeonato 2017 en Colonia Aurora El motocross del nordeste entró a la cuenta regresiva para finalizar la temporada porque este fin de semana Colonia Aurora recibirá la décima y última jornada del calendario 2017 La fecha se disputará en el camping veto de esa localidad Hay gran expectativa para la carrera ya que todavía resta definir a los campeones en varias categorías y además habrá algunos debuts de pilotos que ya piensan en el 2018 El tranzado es muy lindo y también no es peligroso si bien tiene varios saltos pero no es peligroso y bueno yo creo que acá con la alta temperatura va a ser primordial el estado físico de los pilotos Hay pilotos que ya durante toda la semana están con esa adrenalina que saben que van a ir a definir un campeonato y bueno están entrenando en su distinto en su distinta localidad o en los distintos circuitos donde pueden ir De las 10 categorías hay 5 todavía por resolver hay 30 puntos en juego así que bueno los muchachos se van a tener que poner con todo para poder o sea que salgan campeones los mejores y los otros también van a tener su premio la entrega de premio vamos a hacer una vez finalizada la carrera en el mismo lugar así que estamos finalizando todo el mismo día y como siempre en las vísperas de las vacaciones aumenta la demanda para realizar la verificación técnica fuimos a ver cómo se está trabajando en el Saiman el auto cuesta 442 pesos uno de los trámites de los que los automovilistas más remiegan es el de la verificación técnica vehicular es que sobre todo en esta época del año las filas para poder hacer el trámite son muy importantes en los talleres de posadas donde se realizan los trámites explican que es porque los automovilistas tienen que poner sus vehículos al día para poder salir de vacaciones de horas tempranas comienzan las colas dado que en diciembre arranca la temporada que nosotros llamamos alta pues es una época del año en la cual normalmente se dan muchos vencimientos si hablemos de costos ¿qué precios están el automóvil la camioneta en un camión? los coches en 442 pesos los utilitarios las pick-up el valor es 572 y para los de mayor porte los camiones los ómnibus en 741 ¿qué son los controles que realizan? y los controles son los que está determinado con la ley nacional de tránsito que es dirección frenos el tren delanteo el tren trasero neumáticos luces los aspectos de seguridad activa pasiva un control exhaustivo del estado en el cual se cuenta el vehículo para ser autorizado a librar al tránsito ¿los horarios y los días de atención? sí los horarios son de lunes se trata